¡Suscríbete! 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 Es verde y blanca, niña Es verde y blanca La fachada de mi casa es verde y blanca Es verde y blanca, niña y es blanca de naca y es blanca de naca ¡Vamos, vamos! ¡Es blanca de naca! ay MIA mIA ¡Quedo duro, le grandfather y a mirado ¡MIA Que por paz hay el libro que dice Que te va a caer Que los amores y niñas Que son talones, que son buenos Y los amores que le navanjas Que son talones, que son buenos No veo lo que le queda, no veo lo que le queda Que el caso de tus zapatos hay que para tomar Que espera tu correa, que espera tu correa Que te va a caer, que te va a caer Que te va a caer, que te va a caer ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 En una vida que te doy una, yo te diría En una vida que te doy una, yo te diría ¡Aplausos! En una vida que te doy una, yo te diría ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!